continuamos el sol de la tarde Yayo, Yayo, quiero hablar contigo cuando puedas llámame. Don Aníbal Herrera, adelante. Gracias patrón, gracias Pedro, gracias César, gracias Virgilio, y gracias a toda nuestra teleaudiencia nacional e internacional. Lamentablemente le ha faltado humildad al Ministerio de Energía y Minas para asumir un grave error que cometieron desde mucho antes de asumir la administración de la central termoeléctrica de Punta Catalina. Este tema sigue dando bastante de que hablar a más de un año de la toma del poder, más allá inclusive del periodo de transición. Hay gente inclusive que ha protestado y que ha entendido que no debiera existir un periodo de transición y que las autoridades electas debían de asumir tan pronto no fueran en las urnas. Yo pienso que este es un caso que demuestra la necesidad de un periodo de transición. Primero porque forma parte de los cuatro años que por mandato constitucional le corresponden a quien haya ganado las elecciones inmediatamente anteriores que concluyen cada dieciséis de agosto con el traspaso de mano. Pero por si eso fuera poco, el periodo de transición se hace imprescindible para un cambio de administración precisamente para que los que van a entrar se pongan al día y aprendan el manejo que se está dando hasta ese momento a la cosa pública para que cuando lleguen al cargo no se pongan a inventar, no se pongan a andar a ciegas tanteando a ver si pegan una. Yo digo esto porque se pretende atribuir a la administración anterior de Punta Catalina el problema que se está teniendo hasta ahora con el desprovisionamiento de carbón para las plantas de la central termoeléctrica de Punta Catalina. Ha pasado, repito, más de un año de esta presente gestión de gobierno y que las nuevas autoridades de Punta Catalina asumieron la administración y que el Ministerio de Energía y Minas asumió en su nueva gestión. Sin embargo, este tiempo no ha sido suficiente al parecer y se pretende echar permanentemente la culpa a la gestión anterior de errores que son perfectamente asumibles por la actual administración. Dice la sabiduría popular de manera muy sabia, valga la redundancia, si se mete la pata y se saca a tiempo, se queda bien. Errar es de humanos y no hay una cualidad que necesite aquel más que ejerce el poder que la humildad. Todo aquel que vaya a ejercer una posición de poder, Dios debe de revestirle y él mismo buscar revestirse de la suficiente humildad que le haga darse cuenta primero que es un ser humano, que es palible y por ende puede cometer errores y admitir un error no lo hace menos humano, no lo hace menos eficiente, no lo hace menos profesional, todo lo contrario, lo hace más humano y realza, resalta su calidad personal, su calidad profesional inclusive. Pienso que querer achacarle todo a la anterior gestión solamente por buscar un culpable viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, es un acto de soberana irresponsabilidad. Irresponsabilidad más grande cuando los perjudicados somos los consumidores, somos los usuarios del servicio de energía eléctrica que estamos padeciendo en carne propia los estragos de estos apagones por una imprevisión, por una falta de previsión, de planificación que se aprende cuando usted entra nuevo a una entidad y usted busca empaparse a plenitud de cuáles son los procesos que se van a dar en esa institución. Usted no llega primero pensando en barrer porque si a todo aquel que está ahí, a todo el que desempeña una función, sin antes cerciorarse de que su sucesor esté empapado de las funciones que le corresponde. La idea no es como ave de rapiña acabar con todo lo que usted encuentra a su paso. La idea es usted prepararse y para eso está la transición, pero tan pronto se asume el poder, todavía es más necesario el que usted esté al tanto de cuáles son esas responsabilidades para que usted las sepa cumplir. En conclusión tuvo el presidente Luis Abinader que comunicarse con su homólogo Iván Duque de Colombia para poder encargar cinco embarques de 60 mil toneladas métricas de carbón para la central termoeléctrica Punta Catalina. El primero llegó anoche y desde esta mañana se está desembarcando en el muelle de la central termoeléctrica. La embarcación colombiana parte inmediatamente, va a estar todo el día descargando, al día siguiente sale para Colombia a recargar para volver a la República Dominicana hasta completar los cinco embarques de carbón que necesita la central para funcionar y darnos energía eléctrica a todos los dominicanos. Ese proceso era perfectamente previsible, planificable. En vez de echarle la culpa a la administración anterior, ustedes debieron asumir el rol que les corresponde. Ahora, en vez de referirse a ese tema, me quieren hablar de un seminario de energías renovables. Y qué bueno, porque hacia allá debemos marchar. Pero antes de poder asumir las energías renovables, debemos asegurarnos de ser autosuficientes con la fuente de energía a través de la cual se produce la energía que hoy consumimos los dominicanos. Hoy, de lo que debe de estarse hablando es de cómo prever para evitar que esto se vuelva a presentar. Pero cual engaña a Bogos, se pretende con este caramelo de un seminario de energías renovables y etcétera, etcétera, tratar de sacar la castaña del fuego. No, la castaña del fuego la sacó el presidente Abinader, que tuvo que contactar directamente a Iván Duque, presidente de Colombia, para proveer esos cinco embarques de 60 mil toneladas métricas cada uno. Sin esos embarques de carbón, aquí todavía seguiríamos sufriendo los estragos de los apagones. Eso es lo que hay que decirle al pueblo dominicano. El ministro de Energía y Minas ha debido de ser lo suficientemente valiente y humilde, pero sobre todo humilde, para admitir ante este país que él y su equipo se equivocaron, que cometieron el error, que no fueron previsores, que no plasificaron y no estar a más de un año echándole la culpa como la mujer veloz, mirando hacia atrás, mirando hacia el pasado, para buscar en él la solución a todos sus problemas. Estos no son tiempos de incompetencias. Este país eligió una nuevas autoridades para resolver los problemas del pueblo. Y yo pienso que lo menos que pueda ser un funcionario al que se le ha dado el honor de representar en la administración de una determinada institución, es tener la humildad y la gallardía, porque se necesita gallardía para usted admitir de frente con humildad ante el pueblo que usted ha fallado en un aspecto. Sí, pero es difícil eso, Aníbal, lo que tú estás pidiendo. No, eso no es difícil, se necesita grandeza, se necesita grandeza y conciencia de que usted es un seguidor público. Eso se practica en países desarrollados cuando el funcionario presenta de renuncia. Yo no le pido que renuncie, yo soy más venido, yo soy más venido. Yo no soy tan radical como tú. Yo no le pido que renuncie, pero por lo menos que asuma con humildad, que se equivocó y que trabaje para que eso no se vuelva a producir. Ese equipo que no pretenda tomarnos de tontos ahora con la publicación a grandes titulares de un seminario de energías renovables. Ese equipo, si tiene cariño y respeto por Luis Abinader y cree que Luis Abinader tiene futuro político, debe renunciar. Esa es otra parte de la análisis. Esa es otra parte de la análisis que yo le entiendo válida. El equipo Almonte fue dar una tercera explicación, la tercera versión de la explicación de por qué se paró Punta Catalina. No tiene justificación. Bueno, quizá por eso no la han dado. Es una recuperación económica. Quizá por eso no la han dado. Por eso les ha faltado la humildad para admitir que se equivocaron y que no planificaron. Porque lo único que pensaron fue en sacar a todo el mundo que estuviera ahí sin tomar en cuenta el rol técnico de importancia que desempeñaban al momento de ellos asumir el poder de hacer un decreto para que tú veas. Gracias a mí. Bueno, pero mientras tanto es el presidente que lo tiene. Y mientras el presidente toma la decisión, entiendo que le ha faltado publicar al señor que ha fallado al monte, me parece que se llama, para asumir su responsabilidad como ministro del área. Hay algo que yo le critico al presidente Abinader y es que él se dio cuenta el año pasado que había un déficit, que había una debilidad, que había una incapacidad en su equipo eléctrico. ¿Y qué hizo? Designó un gabinete eléctrico encabezado por un hombre que sabe de eso. ¿Quién es? Macarrulla, director ejecutivo de ese gabinete. ¿Quién es? Otro hombre que sabe y domina el tema, a pesar de que en el pasado, Cerso Marrancini. ¿Qué pasó con estos dos hombres? No han hecho nada en un año nombrado en un gabinete y a ellos también han permitido que esto explote en sus manos. Bueno, pero es que es una decisión política que hay que tomar. Es una decisión política que hay que tomar, pero mientras tanto, los que estamos pagando la cuava somos los ciudadanos con esta muestra de ineficiencia, pero sobre todo, repito, de falta de humildad, porque a usted no le quita nada admitir frente al pueblo. Señores, yo me equivoqué. Y todavía no es nada, no estamos pagando nada. Deja que comience a llegar la factura en octubre. Gracias. 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 Gracias.